¿Qué es lo interesante de hoy? Lo que queremos ver hoy es cómo puedes negociar sin tener ese poder. Una de las principales preguntas. Vamos a hablar del tema de la negociación entre Rusia y Ucrania. Quiero analizar acá lo que está pasando, usarlo para que nosotros podamos ver cómo la vida práctica, cómo algo que está sucediendo ahora, nosotros lo podríamos haber hecho mejor. Nosotros podríamos haber hecho, no, pará, de acuerdo al método de Harvard, de acuerdo al libro de Pablo, estos serían los puntos que habría que hacer, estos serían los puntos en los que tendría que trabajar. Lo que vamos a hacer hoy no tiene nada que ver con los personajes que están, sino eso es un análisis de la negociación. Una negociación que obviamente Putin tenía mayores posibilidades de estar arriba, de lograr algo, pero no se le fue dando. No se le fue dando justamente por las cosas que vamos a hablar y por las cosas que vamos a discutir acá. Los principales errores que hubo en esto, los principales errores de Rusia son errores de poder. Vamos a ir analizándolo luego. Lo que más me interesa es no analizar tu VATNA, ¿no? Es un error que muchas veces lo hemos hablado y lo seguimos hablando. Todos sabemos que el VATNA es la best alternative to a negotiation agreement, ¿no? El VATNA es algo que es la mejor alternativa. Por lo acontecido hasta ahora, podemos ver claramente que Rusia no analizó cuál es la alternativa de ellos. Rusia tuvo un objetivo que era penetrar y atacar. No vio cuál era la alternativa de ellos si se complicaba, si por algún motivo las cosas no iban bien, ¿no? Lo que hizo Rusia fue, mostró demasiado poder y mostró armas nucleares. Entonces, eso es uno de los grandes errores que nosotros siempre tenemos que estar. En toda negociación tenemos que analizar el VATNA. Tenemos que ver cuál es nuestro VATNA, a dónde estamos, ¿no? Y se ve claramente que no analizaron cuál es la alternativa de ellos. Por lo menos Putin era muy claro. Y los segundos siempre, ustedes vieron acá en el Instituto de Negociación, en YouTube, siempre les explicamos, y hay varios videos sobre VATNA y qué es lo que decimos en los videos. Siempre vos analizas tu VATNA, tu alternativa a que no se dé el acuerdo y analizas la alternativa del otro. Entonces, lo que él quiere es cambiar el gobierno, que este gobierno salga y que venga un gobierno que esté más afiliado, más en tono con Rusia. Él no supo seducir, persuadir, influir a este gobierno. Llegó al punto a que le prohibía al gobierno. Ustedes ven que esos tipos de actitud realmente no son buenas. Entonces, el tema del VATNA se complica. Siempre analizamos nuestro VATNA. Y por otro lado, tenemos que analizar el VATNA del otro. Es importante ver cuál es el VATNA de Ucrania. Putin no analizó el VATNA de Ucrania. No creyó que Ucrania tenía una alternativa. Creo que fue la alternativa. Ucrania crea una alternativa. Crea la alternativa de que muchas otras naciones lo apoyan. Empezaron a apoyarlo, tener una ayuda internacional. Entonces, tenemos que ver, tenemos que ver esto. Tenemos que ver cómo siempre hay posibilidades de estudiar y de analizar estas cosas. No nos olvidemos de que el análisis que nosotros hagamos siempre tiene que estar en base a el VATNA mío y el VATNA de la contraparte. Acá es claro que el VATNA de ellos no fue bien analizado y no analizaron el VATNA de la contraparte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas veces, cuando nosotros sentimos que tenemos demasiado poder, el poder nos enseguece. El poder hace que la gente no quiera analizar realmente qué alternativas tengo, sino que quiera avanzar. Son los grandes problemas, unas grandes cegueras en negociación. O cuando uno trata de persuadir. Y eso es algo de llamar la atención acá, porque fue muy claro. Lo que estamos haciendo es analicemos técnicamente cómo la ceguera mía del poder, porque ¿cuántos de ustedes han tenido en alguna situación demasiado poder? ¿Qué hace que te confíes? ¿Qué hace que no analices realmente cuál es la alternativa tuya? Estamos hablando de algo extraordinario, lo que hizo nosotros, cómo dio vuelta una negociación, todas las negociaciones, fue una cuestión de que el VATNA de ellos, la alternativa de ellos, no estaba, no la habían considerado, no habían considerado, era la fuerza, yo tengo más honguitos atómicos. Y hay algo acá, fíjense acá, no ver tus aliados. ¿Los aliados cuáles eran? El aliado número uno, que antes de las negociaciones que plantea Rusia, fue China. Pero va a China y según los medios, ¿qué le dice China? Dice, bueno, mira, te respetamos, pero no lo hagas antes de las Olimpiadas. Empezá tu negociación, empezá tu, después de las Olimpiadas, porque si lo haces durante las Olimpiadas, no tenemos todo esto, entonces, eso es lo que se dice, que Rusia esperó, esperó un poco, empezó, se armó todo, armó todo alrededor, puso todo el poderío, 190 mil soldados para empezar. Pero realmente, ustedes ven, ¿realmente China fue un aliado? China sigue hablando mal de Estados Unidos, pero no está hablando bien de Rusia. Entonces, es como que, eso es un aliado, cuando vos tenés un aliado, vos tenés que lograr una alianza donde no solo hable mal del otro, pero también hable bien de vos, y no está sucediendo. Entonces, venía preparándose, económicamente, desde 2014, para una situación. Pero hoy en día, fíjense esto, hoy en día las finanzas están interconectadas. Entonces, si se venía preparando, venía deshaciéndose de dólares y comprando oro, pero de todos modos, hace dos días que no puede abrir el mercado de valores. ¿Por qué? Porque no está preparado. ¿Cómo te puedes preparar con algo que tiene que ser transparente? Las alianzas de él no estuvieron bien hechas. Está bien claro que la alianza con China no estuvo bien hecha. Él podría haber generado otras alianzas, podría haber generado una alianza más específica, con algo más acorde a lo que él estaba buscando. Vamos a ver qué es lo que realmente está buscando. La negociación no ha terminado, estamos, pero en los primeros pasos estamos viendo, y por eso decíamos que analicemos cómo, es claro que la negociación para él se le está complicando, está mucho más difícil. Tiene que utilizar como opción que ha utilizado él, la violencia, como opción, porque esa es la propuesta que pone Putin, o concedés lo que me das, o yo te invado. Cuando el método de Harvard nos habla de cuáles son las opciones que ponemos en la mesa, y si esas opciones son legítimas. Entonces, es claramente que la opción que él pone no es legítima, pero la hace legítima. ¿Cómo la hace legítima? Él dice, yo tengo que invadir porque hay neonazis acá, y están manejando neonazis, y esta gente quiere la liberación. Por eso yo vengo acá a liberarlos. Eso es lo que él dice. Entonces, él pone una opción, y pone un beneficio para todos, y pone que es legítimo. ¿Qué es lo que pasa ahí en la parte de la social media? Esto es una guerra, una de las primeras guerras, donde todo se está transmitiendo, y todos pedazos de eso, está siendo considerado. La parte de comunicación de esto es muy alta. Es uno de los factores, se acuerdan que en los siete elementos, el factor de comunicación es clave. Entonces, no consideró esa parte. No consideró que al momento de poner algo, él creyó que con el solo hecho de decir, esto es legítimo porque ustedes son neonazis, eso ya va a andar, va a caminar, o por lo menos va a confundir. Pero realmente no confundió, realmente la gente decía, pero no, eso no es legítimo. Ustedes ven cómo las opciones tienen que ser legítimas, si no, no caminan. Si no, el poder que él tuvo empezó a debilitarse. ¿Y qué es lo que hizo? Una persona que estuvo trabajando para la embajada, una persona de alto ranking de acá de Estados Unidos, decía, la parte social le perjudicó muchísimo, que empezó a debilitar eso. Después, establecer relaciones muy tardes en las negociaciones. ¿Qué es lo que él empieza a manotazos de ahogados, en las negociaciones, cuando él empieza a confundir? Él creyó que yendo con Francia, yendo con Alemania, fue porque él estaba buscando esas relaciones, pero fue tarde, fue tarde. Para él, desgraciadamente, fue tarde. Ya había mucha coordinación de toda la otra parte, cómo él se movilizó. Y vamos a ver qué pasa. Creo que hoy, esta noche, va a ser una de las batallas más fuertes. Se considera que ya hay no sé cuántos kilómetros, como 25 kilómetros de camiones que están entrando en todas estas ciudades. Pero es notable, yo creo que tenemos que reconocer que Ucrania está y ha hecho un excelente trabajo que le da todo el apoyo internacional. Justamente ese apoyo internacional está por lo que... La parte internacional se dice que, a diferencia de otros conflictos, el hecho de que acá en Ucrania, la gente, los civiles, vayan a atacar, vayan a defender, ha generado empatía en todo el ambiente internacional. ¿Por qué esto ha sucedido? Putin dice, ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, en el 2000 y pico, invadirán o Afganistán y vaya y establezca un nuevo orden, pero no tenga tanta reacción? Acuérdense que Estados Unidos, antes de invadir, yo no estoy diciendo que esté bien lo que ha hecho. Por favor, estemos todos bien claros que no porque yo viva en los Estados Unidos, y sea americano, estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. ¿No? Estamos... Yo estoy analizando técnicamente cómo hacer, cómo llegar al resultado que estamos buscando. Estoy buscando... Estamos analizando la parte técnica. Yo no me meto en la parte política. La parte técnica de esto es que si yo... Si yo no hago mis coaliciones, si yo no hago el trabajo previo al momento en que yo muestro esa opción, una opción de tomarlo o déjalo, pero yo entro, voy a perder, voy a tener estas consecuencias. Se ve como que hay inconvenientes, como que hay ruidos, ¿no? Internamente. Hay en el equipo de Putin, o puedes ver que hay problemas, hay algo que no están dando de la forma como él lo pensó, como él lo planeó. A esto le podemos sumar que tenemos 20 años de dictadura, 20 años de, como dice él, de democracia, donde el candidato, el pasado candidato, el que compitió con él, fue envenenado. O sea, todas esas cosas, yo digo que sea cierto, pero todas esas cosas sí suman en los momentos en que vos necesitas poner un liderazgo, necesitas luchar, necesitas que la gente te siga, ¿no? Entonces, ahí se le complican las cosas, se le ha complicado, obviamente, se le ha complicado bastante, y gracias a Dios tenemos un pueblo, un país como Ucrania, donde realmente ellos quieren ese freedom, quieren su independencia, y le están peleando por ella, que eso hace que haya y traiga más soporte. Fíjense lo que pasa a nivel internacional. El poder se tiene o se siente, o mejor dicho, el poder se tiene o se percibe. Pregúntense, porque muchos pensamos que el poder se tiene, por unas grandes mentiras, nadie tiene poder. yo lo único que tengo es la imagen de percibir poder, el poder no se tiene, el dinero se tiene, el dinero te puede dar poder, podés comprar cosas, podés cosas, pero el poder no se tiene. Unas cosas que en mi libro nunca temas negociar, yo explico, cuidado con eso, porque hay gente que cree que tiene poder, y se va a dormir tranquila y a la otra mañana se da cuenta de que durante ese tiempo la percepción de poder cambió y las cosas van a ir cambiando. La información no es poder, es como yo utilice la información. Putin tenía la información, tenía más cosas, tenía, pero no hizo las alianzas correctas, no armó, no, no escuchó, las negociaciones de él previas eran unilaterales, un camino o no hay camino, nunca él se mostró abierto, hasta el punto de que habló un montón de veces con Francia, Francia viajó, lo vieron, y Francia, ¿qué les dijo el sábado Francia? Putin, vos te olvidás que nosotros también tenemos armas nucleares, ¿qué le está diciendo Francia? Le está diciendo, escúchame, estamos hartos de que nos digas que tenés armas nucleares, nosotros también tenemos, tenemos todas armas nucleares, eso, eso, eso muestra claramente la debilidad de poder que él empezó, porque el jueves que les iban a pasar, sí tenía mucho poder, ¿no? Y cuando él empieza, pero empezaron, la percepción de poder no fue bien utilizada por ellos, gracias a Dios, ¿no? Obviamente, gracias a Dios, además, ¿qué es lo que hace Ucrania? Ucrania tiene dos alternativas, nosotros, nosotros cuando estamos negociando con alguien con mucho poder, tenemos que ver la alternativa nuestra, o debilitar la alternativa de ellos, son dos herramientas, esto es, a nivel más avanzado de negociación, cuando yo estoy en una negociación, cuando yo quiero ganar la negociación, cuando quiero que la gente se quede sentada, se siga sentando, yo tengo que mejorar mi opción, tengo que mejorarla, y yo ¿cómo puedo mejorar eso? Empeorando la alternativa de ellos, y no sucedió, pero sí lo hizo Ucrania, Ucrania, siendo atacada, iba mejorando, fue mejorando cada una de sus alternativas, que le ayudó muchísimo la conmoción social, le ayudó muchísimo la parte social, esta guerra, le ayudó muchísimo su gente, le ayudó muchísimo la convicción de la gente de la libertad, ¿no? Y, obviamente, también ayudó muchísimo, se está por ver, lo vamos a ver, yo, acuérdense, no estoy acá para hablar de ningún país, defender a nadie, lo único que nosotros queremos es que no haya guerra, y analicemos cómo sucede estas cosas, por lo ideal hubiese sido que no hubiese muertes, pero, cómo fue distinto, cómo se cambió de una guerra que nosotros estábamos hablando de la tercera guerra mundial va a ser una guerra nuclear, estamos hablando que ahora es una guerra financiera, se está viendo algo distinto, todavía no se sabe, puede ser que en dos días esté totalmente equivocado, estamos dando especulaciones en la parte técnica de cómo estos factores están jugando, cómo estos factores, pero hoy en día, hoy en día se ve que es, que fue uno de los elementos claves que no se consideró, y en esto yo les pregunto en esto, ¿por qué no se le dijo antes a él? fue una estrategia, fue una estrategia de la OTAN, fue una estrategia de la OTAN esperar, ver y no amenazar, muchas veces, mucha gente dice que el que amenaza no, realmente no, no está dispuesto a hacerlo, entonces veamos, lo discutamos, lo estamos viendo únicamente para hacer este análisis, ustedes vieron cómo canchas de fútbol, en la Fórmula 1, pero todo el mundo está justamente porque no fue legítimo, el gran error de negociación de Rusia es mentirle a la gente, mintió diciendo estoy sacando a un neo-nazi, cuando él dijo neo-nazi, hay un concepto para todos los que venden, muy importante, nunca hables mal de tu competencia, porque tu cliente va a creer que esa persona sos vos, si yo digo no, porque mi competencia no cumple, nunca cumple con los pedidos, yo creo que yo le hice un pequeño daño en el subconsciente de mi cliente, le va a decir tengo que tener cuidado con Pablo porque no cumple con los pedidos, entonces Putin se equivoca y le dice a todo el mundo son neo-nazi, ¿qué es lo que le pasó ahora? ¿a quién lo acusan de ser un nazi? a Putin, entonces hubo errores estratégicos que cometió, grandes errores estratégicos que cometió y que ahora todo el mundo le está todo el mundo está diciendo sos un nazi, vos sos el nazi, vos estás hablando de nazi, vos sos el nazi, la gente misma se está haciendo, hasta han visto toda la parte de los hackers, los hackers están en contra, ¿por qué? porque él abrió la puerta, primero mintió, ¿no? dio una opción y la legitimidad de la opción es una mentira, Roger Fisher de la Universidad de Harvard hace 30 años o 30 y pico de años, 40 años, creo que 40 años, él dijo no des una opción que no sea legítima, estás debilitando tu negociación, estás construyendo un castillo en la arena, o no, estás construyéndolo en la arena y él construyó todo, armó, creó eso y lo puso, fue él mismo el que él mismo se debilitó, entonces, eso, y muchas veces nos pasa, muchas veces estamos trabajando y nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos debilitando con lo que estamos diciendo, ustedes lo pueden ver en el libro, en mi libro en la página 59, acuérdense de esto, la información no es poder, es como el poder o la percepción ¿no es cierto?, de tenerlo, eso es lo que más nos ayuda, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en cómo yo voy a trabajar, cómo voy a invertir, cómo voy a usar la información, porque el poder es percibido, ¿no? Bueno, para toda la gente que está y que no me conocen, mi nombre es Pablo Linsuain, me dedico, soy experto en negociación, estoy acá en Pittsburgh, ¿no es cierto?, soy el autor del libro Nunca temas negociar, acá les puedo mostrar un poco nuestros clientes y a qué nos dedicamos y sigamos con el tema, el poder, ¿no?, el poder, cómo usarlo, estuvimos la parte de poder, porque acá fue muy claro el mensaje, el mensaje de él, el mensaje de él fue yo estoy invado, entro, pero, ¿ustedes se acuerdan durante tanto tiempo que lo habló? Lo habló y fue a negociar, trató de arreglar las cosas con Alemania, porque con Alemania tiene un gasoducto de billones de dólares, fue hablando, fue trabajando con eso, pero no avanzó, él tenía muchísimo poder y sabía que tenía poder, la semana pasada sabía que tenía un poder extraordinario, ¿qué le daba poder? ¿le daba poder que tenía 180 mil soldados? ¿le daba poder que tenía un presidente de Estados Unidos que él lo ve débil? Lo ve débil de acuerdo a eso, la economía de Rusia ven picada, la economía de los Estados Unidos está en problemas, Estados Unidos tenemos inflación del 5 al 7%, no hay mano de obra, los salarios están subiendo, no hay distribución, no hay forma de, la logística está muy mal, también tenemos un montón de problemas acá en Estados Unidos, no, en Estados Unidos no estamos acostumbrados a una inflación del 7%, 6 o 7%, el que sea, ¿no? Hubo, entonces, puedes decir que un presidente que también está en problema, vemos cómo a esto, él se muestra muy fuerte, otra cosa, Putin, como uno de ustedes lo dijo, en 2014 ya se empezó a preparar y es totalmente cierto, Putin bajó las reservas de dólares, subió sus reservas de euros, subió sus reservas de oro, grandes reservas de oro, y se acomodó, acomodó el país ya si, por si las partes lo presionan, pero en esta economía, en esta economía en la que vivimos, ustedes se imaginan que Putin vale, Putin se está, se estima que él vale 60 billones de dólares, para que nos demos una idea, el hombre más rico del mundo está en los 150 billones, ¿no? Besos y las más, acá, lo tenés a Warren Buffett que vale 80 billones, billones de dólares, lo tenés a Mark Zuckerberg que vale 60, creo, 60, 70 billones o más, depende de las acciones, entonces, vemos que esta persona tenía mucho poder, tenía mucho poder, ¿qué hizo las Naciones Unidas, qué hizo la OTAN, qué hizo Estados Unidos, qué hizo para debilitar ese poder este fin de semana? Trabajó con la gente, los allegados a ellos, le paró no la preparación financiera, como bien varios de ustedes lo dijeron, que tenía Rusia, trabajó en la parte individual de todos estos billonarios que están alrededor en el círculo de poder de Putin, y eso lo está afectando, lo está afectando, hay hay una hay una investigación de un experto del ejército de Estados Unidos que está diciendo un experto en la parte de psicología, lo está siguiendo, lo están analizando y creen que psicológicamente está mal en estos momentos, obviamente, podemos decir, pero se está analizando cuál es el estado mental, imagínense todos estos oligarcas, toda esta gente que está alrededor de él, toda gente, mínimo 10, 20 millones de dólares, poniéndole presión a Putin para decir estamos perdiendo 10 miles de millones, todos ya valen la mitad de lo que valían hace una semana, eso es una está poniendo presión, vamos a ver los siete elementos del método de Harvard, vamos a ver cómo eso trabaja, en eso te está limitando la posibilidad, entonces ese gran poder que vos tenías, no haberlo sabido usar, está generando que realmente se le venga, se le esté complicando más y más, entonces el poder cómo usarlo y cómo no usarlo, cómo usarlo, tenemos que tener mucho cuidado y anotemos eso, por favor anotéenlo, de que sea legítimo, lo dijo Roger Fisher en la Universidad de Harvard, que sea legítimo, si te tiras esa opción y esa opción tuya trabaja, en mi libro, ¿qué es lo que hago en mi libro? en mi libro yo te pongo cuáles son los tres elementos que vos necesitas cuando pones una propuesta, esa propuesta es la opción que hable el método de Harvard, cuando pones, yo te explico, hay tres elementos que tenés que trabajarlo, dos que son cómo está y otro es cómo lo vas a hacer, la empatía, la autoridad y el poder, cómo tenés que trabajar cuando haces esa propuesta, si no haces esa propuesta bien, si no trabajas esos tres elementos, se te va a complicar, se te va a complicar y se le complicó, se le complicó totalmente, es más, se le complicó y los aliados, si no hay, cuando vos tenés una coalición, cuando tenés aliados a ese nivel, ellos tienen que tener el average, tienen que tener apalancamiento en lo que vos estás haciendo, si no, obviamente que ahora no lo critican, pero tampoco lo defienden, y eso le da más debilidad, por lo menos se mantiene neutral, al mantenerse neutral, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, avanza en esto, entonces fijémonos, ustedes saben que uno de los principales motivos por los cuales yo estudié negociación fue cuando yo era chico, estuve, el primer contacto que yo tuve con la guerra, yo tenía 12 años y fue cuando Argentina entró en guerra por las Malvinas, Argentina e Inglaterra entró en guerra, hoy en día mis mejores amigos viven en Inglaterra, pero fue Margaret Thatcher la que hizo la guerra, a mí me traumó, yo le dije a mi padre, pero papá, papá, mis amigos están diciendo que se van a matar, que tienen rifles, que tienen esto, sí, no, Pablo, y yo le digo, papá, ¿por qué no vas vos y hablas con ellos como haces vos con nosotros? cuando mis hermanos se enojaban conmigo y nosotros nos peleamos, mi padre venía y uno se paraba, entonces para mí era, ok, anda papá, anda vos, no, es más complicado, y bueno, que vayan varios padres, ¿entendés? o sea, para mí era, ¿cómo va a dejar que se peleen? ¿no? entonces, y no, entonces, y ahí mi padre me explica, no, esto es un tema de negociaciones, son negociaciones internacionales, negociaciones, ¿qué es negociación? para mí negociación era negocio, 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 ¿no? como empresa, no, 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 negociaciones, son discusiones, entonces, entonces ahí empecé, ahí empecé a estudiar, empecé, en los 12 años empecé la negociación, o sea, que si necesito una negociación para que esta gente no se pelee, y Marilyn Thatcher nos muestra algo importante acá, está en mi libro, en mi página 120, si tienes que demostrar poder es porque no lo tienes, Putin salió este fin de semana a decir, pongamos alerta a las armas nucleares, ¿por qué sale a decir eso, Putin? Porque él sintió que quería demostrar poder, ¿o no? Porque él le tiene que decir en público que pone el tema alerta en rojo, ¿por qué lo va a decir? si él está dispuesto a usarlas, no lo hubiese dicho, ¿por qué? Porque lo que está haciendo él es que ahora Estados Unidos, Turquía, todos estos estén preparando y estén viendo dónde están las partes, los hongos atómicos, dónde están todas estas partes, para ellos calcular que si llega a salir, dispararle arriba, o no. Entonces, está claro y desde ahí, desde el sábado, empezó a empeorar su postura, cómo en esta negociación empezó a empeorar y Dios quiera que empeore y Dios quiera que haya alguna salida para que los acuerdos en las negociaciones que se están haciendo ahora, se reunieron una vez y hay puntos en común, hay puntos de encuentro, lo cual están haciendo que va a haber otra reunión y estamos rezando para que esa próxima reunión sea mejor. El cambio enorme fue que antes de llegar a una tercera guerra mundial o una guerra atómica, el nuevo concepto es una guerra financiera. Entonces, todos estamos aprendiendo de eso. Estamos aprendiendo y estamos viendo y a lo mejor, quién sabe, ¿no? A lo mejor eso es la solución. Por un lado, a esta gente le afectó muchísimo la parte financiera, pero no le importó matar chicos. No le importó que un hospital con chicos que tenían cáncer sea destruido. Eso no le importó, pero sí le importó de que la familia de ellos que viven en mansiones y valen 10 millones, 10 billones, ahora valen únicamente 8 billones. Eso sí les importó. Es una realmente repugnante, es una lástima, pero bueno, esperemos que el mundo se mueva para ahí. También ustedes ven cómo la gran resignación, la gran... Aquí en Estados Unidos muchos de ustedes saben perfectamente que hay más de 4 millones de personas que están renunciando, han renunciado al trabajo. ¿Por qué se da eso? Es porque hay una descompensación de lo que gana una persona con lo que gana otra persona. Una persona que trabaja tanto, tanto y trabaja esto, pero otro gana 10 veces más y trabaja menos y en mejores condiciones. Se está dando toda una revolución que esperemos que continúe y tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Yo he hecho un video sobre la parte de salarios. ¿Cómo negociar tu salario ahora y cómo tenemos que tener? Pero hay que verlo desde la perspectiva humana. La gente dice no, ya no. Entonces, fíjense cómo la parte económica, para algunos tiene demasiado, pero no va a sacrificar la vida. ¿Cómo eso está cambiando gracias a la pandemia? Todo esto está por definirse. Yo creo que es interesante que lo veamos acá. ¿Cómo eso? Ojalá que sea eso uno de los motivos que es legítimo. Una opción legítima que podemos llegar a tener si quieres hacer guerra, que tengas un bloqueo. Y para eso también para todos. Estados Unidos, Canadá, Alemania, para todos. Yo creo que Alemania nos está mostrando una madurez de decir no, yo no quiero mandar más armas, no quiero mandar esto. Alemania bajó su presupuesto, todo. Pero ayer ayer mandó mandó ayuda. Pero fue la gente que está peleando. Nadie se está metiendo ahí, están peleando ellos. Es la primera vez que la gente sale de un lugar de guerra, va, cruza las fronteras, pone su familia en el país y vuelve. Están yendo, dejando a los niños en Polán y están volviendo hombres y mujeres. Están volviendo al país a pelear, a defender, a pelear con botellas, con nafta. Ustedes lo han visto, ¿no? Es la primera vez, ¿no? Eso normalmente se iban y no volvían. Es fundamental que podemos, de todo esto que lo estamos viviendo, podemos entender, ya vemos claramente que nunca den una opción o una mentira. Si la opción no es legítima, ustedes están metiendo en problemas. Y lo dijo Roger Fisher en la Universidad de Harvard, ¿no? Estamos viendo que el poder no se tiene, el poder se percibe. ¿Cómo tenemos que trabajar en eso? ¿Cómo tenemos que trabajar en la información que yo tengo y cómo yo manejo la información? ¿Cómo tengo que trabajar? Hoy en día hay otro factor que habría que agregarle al modelo de Harvard que es la comunicación, pero hoy en día está social media. Hoy en día está social media. hoy eso está influyendo. Hoy está influyendo en muchísimas decisiones que estamos tomando a diario. Y es algo que antes, ¿quién se hubiese imaginado que había eso antes? Nadie. Pero hoy lo vemos. Entonces, el poder. Fíjense, y todo el mundo lo vio cuando él salió a decir que iba a utilizar las armas. Entonces, eso fue uno de los principales momentos. Y ahora ¿qué es lo que están haciendo? Ahora llamando 500 camiones. Esto es lo que está pasando en la mesa de negociación. Estos siete pasos, cómo captar la necesidad, cómo comprender, cómo plantear. Acá le erró plantear, pero él nunca realmente estuvo en la mesa, ¿o no? Él nunca estuvo en la mesa. Él no estaba interesado en negociar. Él estaba cegado por el poder de él. Entonces, ¿por qué no analizamos esto? ¿Por qué analizamos cómo él maneja esto? Las opciones de él no fueron legítimas. Entonces, a él se le complica de acá. La complicó mal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las alternativas? Este es el Batman. Él no hizo análisis de alternativas porque él dijo no me interesa si ellos logran un compromiso. No me interesa. Yo los voy a hacer que ellos se comprometan. Yo lo voy a sacar al presidente y voy a poner gente nueva. Voy a empezar de a poco y lo voy a sacar. La comunicación. La comunicación era un camino o no. Un camino. Todavía sigue siendo un camino. Es lo que él quiere. Ahora los negociadores, Dios quieras, Dios quieras, todavía no han compartido nada por una cuestión que los medios pueden complicar las negociaciones. Entonces, hay que esperar que quédese callado porque por lo general cuando estás en una negociación los medios son el tercer poder. Entonces, si los medios empiezan a hablar complican la negociación. Ponele que hay una opción y vos vas y le decís a tu gente y alguien de tu gente la difunde. Lo que vas a escuchar más es por qué no es esa opción. Entonces, estás cortando. Desgraciadamente, es parte de la negociación. Tienes que, lo que tenemos que ver acá es cómo creas el deal, cómo creas la propuesta, cómo creas ese acuerdo, no cómo creas cada uno de esos puntos. y hoy hay distintos puntos que están. Otro punto, cuál es un punto que está usando Ucrania, el punto es decir, acabamos de poner la carta para pedirle a la comunidad europea que queremos ser parte de la comunidad europea. Lo acaban de hacer hoy. Entonces, fíjense cómo la comunicación se complicó, la comunicación, no había interés de Rusia de esto. ¿Por qué? Porque tenía un sesgo de poder. Él no vio, él pensó que cuando Estados Unidos va e invade, Estados Unidos está bien y ahora que Estados Unidos tiene un presidente débil y ellos están fuertes, ellos tienen también la misma posibilidad de hacer eso. Pero él no se dio cuenta que Estados Unidos no fue, invadió. Estados Unidos habló con todos los otros países, buscó aliados, trabajó y explicó por qué eran los motivos. No estoy defendiendo para nada, no quiero acá defender, no quiero entrar en eso, yo lo que estoy, es que veamos cómo nos sirve la parte técnica cuando ustedes estén negociando un conflicto, cuando estén negociando esto, fíjense la parte técnica, fíjense en las alternativas, cómo manejan las alternativas, fíjense que el poder de tu presidente, de tuyo, del poder de tu gente, no esté cegado, fíjense la comunicación, así te cueste, no tenés que estar de acuerdo con el otro, pero sí tenés que mantener una comunicación abierta. Yo puedo estar, estoy hablando con Roberto, estoy hablando con Valeria, yo no puedo, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con Valeria, pero digo, Valeria, te escucho, te estoy, estoy comprendiendo, estoy analizando lo que me estás diciendo, a mí no me hace falta estar de acuerdo con Valeria para que la comunicación no sea parte mía, cada una de esas cosas que vos cierres, eso va a debilitarte a la larga el poder que vos tengas, con una muy buena comunicación él podría seguir teniendo poder, la relación la fue arruinando, una por una, hasta pensó que la unión de los asiáticos, la unión de él con el país chino era suficiente, entonces yo ahora les pregunto, ¿qué pasa cuando vos tenés un enemigo de por vida? ¿se puede convertir en tu mejor amigo? ¿cuánto tiempo lleva eso? ¿cómo vos le demostraste a tu enemigo que ahora vos sos el mejor amigo? ¿se lo demostras en una reunión, en un año? ¿cuánto tiempo lleva construir eso? ¿cuánto tiempo lleva construir la confianza? Todo se puede construir, ¿no fue un poco prematuro pensar que el enemigo es número uno? ¿no es un poco prematuro pensar que China ahora va a olvidar todo lo que pasó antes y ahora va a saltar y decir sí, sí, sí? ¿no es un poco prematuro que en la posición de China ahora a China le conviene estás eliminando a un competidor en los mercados internacionales? Un competidor muy fuerte. Un competidor que puede pasar a ser tu mejor proveedor pero no competir con vos. Un competidor donde yo claro vos podés hacer un arreglo pero ese arreglo cuál es el average qué has tejido para que ese arreglo se mantenga. Nadie respeta esos arreglos a no ser que hayan coaliciones que hayan algo que mantengan el beneficio de esta es demasiado riesgoso en este momento para China seguir en ese área imagínense que China también lo bloqueen China se da cuenta que Rusia se había preparado un montón de cosas Estados Unidos le debe a China tres trillones de dólares ¿Quién cae segundo? China entonces como por ahí no es tan rápido analizar y ahí está en la relación es justamente lo que hablamos en la parte de relación tenemos que analizar cuáles son las relaciones de cada uno quién con quién porque a los momentos de la verdad los vamos a ver fíjate quién tiene skin in the game y hemos visto un video hicimos toda una clase skin in the game piel en el juego quién tiene piel en el juego analicemos siempre quién tiene el piel en el juego quién realmente es jugador y quién realmente te voy a decir porque la relación es fundamental la relación es fundamental la relación y no la no la supo vamos a ver todo esto son especulaciones a hoy estamos viendo cómo todo esto hoy hoy podría haber sido mucho mejor si hubiese analizado el BATNA si hubiese trabajado si hubiese tenido mejores coaliciones son todos elementos que nos han pedido cómo trabajar en negociaciones de muchas partes esto es una negociación que si bien hay dos partes interesadas todos sabemos que las dos partes interesadas son las dos partes representadas en la mesa y nadie se mete a la mesa para que no haya excusa de que entre el armamento nuclear esa es una de las amenazas de Putin en cuanto uno de mis soldados sea matado por alguien que no es Ucrania yo mando un hongo atómico una de las amenazas de él está ahí por eso como que se está llevando se está llevando a ayuda no pero no pero ellos la tienen que ejecutar para evitar que se escale el tema yo quiero que vean por qué la radiografía de los siete elementos es tan buena es tan buena una vez que tenemos la radiografía podemos en la mesa podemos decir bueno comprendamos esto comprendamos qué es lo que está pasando estamos todavía estamos acá estamos en esta parte porque esta fue la violencia y no hay nada para pedir entonces en la mesa en esa mesa que está todo oculto todavía no sabemos se está están tratando de salir de acá de salir de esta propuesta ir ir al problema pero un problema donde uno quiere la libertad y otro quiere que no tenga libertad o no es exactamente lo que está lo que está diciendo Putin y el otro dice pero por qué no si yo soy libre no no vos no sos libre entonces este problema todavía tuvieron que ir a la fuerza tuvieron que ir a la propuesta de fuerza de violencia no para que entró otro y ahora estamos en esta etapa de nuevo estamos en esta etapa que ya se ha reunido una vez y se van a reunir otra vez para comprender qué necesidades pueden haber cómo van a ser los intereses de ambos cómo pueden convivir ambos y las todas las otras presiones que se han puesto es justamente porque es no legítimo la opción que puso Putin que es no legítimo y yo en esto quiero ser bien claro yo quiero diferenciar bien el pueblo ruso con Putin yo no veo que sea el pueblo ruso el culpable de esto y es una lástima como como Ucrania están perdiendo sus casas están perdiendo todas las pertenencias de ellos Rusia está perdiendo todo el poder adquisitivo de ellos están cerrando los negocios porque la gente está desesperada a comprar como ve que el que el valor de la moneda de ellos baja tanto ellos ven que la semana que viene no van a poder comprar eso están tratando de comprar ahora y ven todo ese bloqueo que se está armando que nos está haciendo ver que tenemos que tener más que cuidado cuando entramos en un tipo de opción ilegítima entonces para que veamos cuáles son los principales errores de Putin fueron las opciones como él plantea las opciones como él trabaja con las opciones la parte de comunicación como él trabaja con su comunicación como él le erra en la comunicación la negociación tiene que ser una comunicación de dos vías si no quieres que sea de dos vías por lo menos fake por lo menos aparentala el hecho de que no lo hizo hizo que se le vengan muchas cosas en contra y las relaciones las relaciones de las que estamos hablando relaciones en cuanto a nuestra gente que que se que fue fue empeorando está empeorando toda la parte interna de las relaciones de ellos ¿no? fundamentalmente por por toda la parte de la propaganda y todas las mentiras donde hoy con social media con la parte social la 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 Facebook Instagram Twitter todo otro se pudo se pudo llegar a ver ¿no? este y las relaciones con 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 tercero relaciones no analizar bien una una relación de coalición después de tener un enemigo por años te asocias justamente para para hacer una una invasión es como asociarte con ese vecino que odias para ir a robar el banco de la esquina el momento que te puedas decir no él fue y eso es lo que está pasando porque no están no no lo están ayudando quería fundamentalmente que para todos ustedes que están que este sea como sea un máster avanzado de lo que es los siete elementos los elementos más importantes para entender para hacer una radiografía de una negociación que todavía está en juego si nosotros estuviésemos negociando esto se fuese sería una charla si una charla yo le diga bueno gente estamos en el equipo Nacho Valeria Roberto este miren hasta acabamos nos equivocamos acá vimos esto vimos otro esto sería una charla para qué para decir bueno a ver estamos por comprar una empresa estamos por comprar Ucrania bueno a ver qué tenemos que cambiar le erramos acá le erramos allá tenemos esta reacción del mercado tenemos esto la idea es que podamos ver para que podamos entender los siete elementos del método de Harvard como los siete elementos me dan una radiografía de que la negociación no ha terminado pero hay gente que lo único que hace es hablar de lo que propone lo que tenemos que hablar es del proceso tenemos que darnos cuenta que la negociación es un proceso que hay distintos elementos en ese proceso yo me retraigo y digo que tengo que que tengo que ver tengo que ver cuál es mi comunicación empecé bien estoy mal no empecé esto estoy acá cuál es mi relación empezó mal esto está mejor porque hemos nos hemos reunido seis veces hemos compartido asado hemos compartido comidas entonces mi relación ha subido sé de los hijos sé de esto sé del otro ellos saben mío muchas veces pasa a medida que hay proximidad hay más confianza no hay veces que generamos reuniones únicamente para generar proximidad y tratamos de decir no hable de los temas complicados por favor no hable de los temas complicados porque los temas complicados nos puede alejar sigamos sigamos construyendo construí es un proceso no nos olvidemos es un proceso los siete elementos me dan la radiografía y los analizo ustedes todos ustedes pueden estar en cualquier empresa en cualquier negociación y ustedes se van a dar cuenta que lo último que tienen que hacer es únicamente tener el estúpido ese que de lo único que habla es de lo que vamos a dar o de lo que estamos pidiendo ¿por qué? y porque porque no es así es un proceso no es el resultado es un proceso por favor vean los videos del VATNA que hay acá lo hemos hecho con todo el amor del mundo para que ustedes vean son de 10 minutos el VATNA es lo que realmente saca las consecuencias ¿querés un aumento de sueldo? ve los videos del VATNA ¿querés llevarte mejor con tu señora? mira los videos del VATNA ¿querés llevarte mejor con tus hijos? mira los videos del VATNA ¿querés tener una mejor relación con tus socios? mira los videos del VATNA entender lo que son las alternativas nos ayuda a mentalmente trabajar mejor en la mesa otro punto de una persona brillante cuidado con la persona cuando no le damos nada que cuando estamos acorralando de tal forma que no tiene nada que perder a Putin le están sacando le están sacando le están sacando todo 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 entonces Putin está mal psicológicamente y hay que darle hay que darle un escape hay que darle algo totalmente hay un viejo proverbio chino que dice que si en el arte de la guerra que si acorralas a alguien tenés que estar dispuesto a matar o a que te maten entonces se lo está acorralando estoy de acuerdo pero cuál es la diferencia no lo están acorralando únicamente a él están acorralando a su pueblo y están acorralando todos los oligarcas entonces entre ellos van a tener que arreglarlo vamos a ver qué pasa en los próximos días porque realmente lo que está pasando hoy hoy en este momento es es catastrófico la guerra verso las ganancias había otra persona que comenta eso estoy de acuerdo hay mucha especulación de que esta guerra lo que está haciendo lo que se buscaba es gas de Ucrania es que Ucrania Ucrania le prohíbe demasiadas cosas a China que sea Rusia que le provee un interés y la parte del petróleo muchos especulan que el valor del petróleo hace que la guerra les cueste nada o sea que cuando sube el petróleo Rusia participa del 17% pero claro Rusia no tuvo en consideración la alternativa de que el petróleo es el 17% del mundo pero la finanza lo usa todo el mundo no el 17% lo usa todo el mundo y bueno y otras personas nadie que en la guerra estoy totalmente de acuerdo por eso yo creo que a medida que seamos mejores negociadores yo creo que podría haber Putin yo sinceramente creo que está viejo está cegado de poder yo creo que está achanchado es una persona que ya no es brillante como lo fue no tiene la mentalidad tiene demasiado poder pero no tiene hambre él no tiene competencia y es un narcisista hablamos de intereses versus posiciones cuál es el interés de él si ya se cree Dios yo creo que el presidente de Ucrania le mostró yo no tengo miedo vení matame vení matame vení entra yo no yo no me voy de acá por la por la fuerza no me vas a sacar nos sentemos a negocia es lo que le está pidiendo y por eso se queda se queda peleando peleando para poder negociar sentarse a una mesa y discutir con este tipo si hay algo que tengo que felicitar a todos ustedes es que están todos los martes acá ¿por qué? porque no quieren achancharse porque no quieren hamburguesarse porque quieren seguir en esta búsqueda de cómo podemos ser mejores personas cómo podemos ser mejores líderes cómo podemos entender cuáles son hoy vieron claramente una radiografía de técnica de cómo poder analizar una discusión un conflicto ¿no? cómo vamos a los elementos y volvemos vamos y volvemos la semana que viene tenemos una clase espectacular hemos preparado de todo lo que estoy aprendiendo en la universidad de Harvard la parte de mediación pero gente una vez más un fuerte abrazo a todos gracias gracias cuídense mucho los vemos la semana que viene fantástico gente gente